Regálenme corazón, chicas, porque miren, este paquete viene con el juego de pozoleros. Este precioso set de pozoleros de la línea de Marbella, que ya lo saben, también estos son de colección, estos no vienen en el catálogo, por lo tanto los puedes adquirir únicamente ahorita que están disponibles, ¿ok? No quiero que después me van a andar llameando y me digan, señora, es que yo quiero los pozoleros. Y ya no estén. Cuando ya se pasan de la promoción, ya no hay manera de pedirlos, ni siquiera a precio regular, hermosas, ¿ok? ¿Qué más te incluye en este paquete? Pues también te llevas, por supuesto, el sartencito para los huevos, este llega por acá. Se queda en el paquete, también te llevas la paellera de 10 pulgadas antiadherente. La chocolatera, por supuesto, está incluida y la plancha doble. ¿Qué más te llevas? Pues también el sartén de 14 pulgadas de la línea de la Healthy Cook Solutions lo tengo incluido en este paquetón. Miren nada más, qué belleza de sartén. Este está majestuoso, es enorme, es 14 pulgadas, no me lo aguanto así con una sola mano. Miren nada más qué preciosidad, qué majestuosidad de sartén. Miren, este es de la línea de Healthy Cook Solutions y tiene 14 pulgadas de diámetro. Y en cuanto a capacidad, chicas, este es de 4 cuartos, si mal no es todo. Sí, sí, sí. Y ya lo saben, la línea Healthy Cook Solutions pues es la que es, que la puedes acumular y la puedes guardar. ¿Qué más te incluye en este paquetito? Te llevas la de 3 cuartos de la línea de Princess Signature. Esta preciosidad está incluida en este paquete. Y también te llevas la de 8 cuartos de la línea Healthy Cook Solutions. Miren nada más. Esta de aquí también viene incluida en este paquete. Y al paquete le pusimos por nombre, ¿cómo dije? A ver, chicas, ¿cómo dije que le habíamos puesto? Le pusimos el paquete Denny. Este es el paquete Denny número 2, chicas. Número 2, ¿ok? Para que lo sepan. Paquete Denny número 2. Y miren nada más. Todo, todas las piezas que vienen en este paquete. Sí las, sí las pueden contar o las pongo en desnivel. Porque aquí como que no se aprecia, ¿verdad? Como que no se van a ver. Espérenme tantito. Déjenme muevo aquí. Definitivamente creo que así no se van a apreciar. Entonces yo quiero que ustedes vean todas y cada una de las piezas. Porque por supuesto es importante que ustedes se den cuenta de los tamaños. Porque esto es lo que tú vas a recibir si me ordenas este paquete, ¿ok? Yo soy muy de que a mí me gusta que veas lo que vas a adquirir. Porque la inversión que vas a hacer es espectacularmente buenísima, ¿verdad? Pero por supuesto deseo que tú veas los tamaños reales de las cosas que adquieres, ¿verdad? Así es de qué, para que notes esto. ¿Cuál es el costo, hermosa? Ahí voy, espérame. Ay, planchitas de payán. Este me vas a caer. Porque ahí sí me pongo a llorar si se me quebra mi plancha. Ahí les da el costo, chicas. Está buenísimo este paquete. Espérenme tantito. Espérenme tantito. ¿Qué dije? Que es el paquete Denny número 2. Paquete Denny número 2, chicas. Regálenme tap-tap a la pantalla por ahí para que lo aprecien por ahí. Miren nada más qué precioso paquete. Todo completito te lo llevas por solamente, solamente 933 dólares con 30 centavos. 933 con 30. Déjenme, las entro ahí bien para que no se cargan. ¿Cómo la ven? Chequen nada más. Regálenme corazoncitos, chicas, porque está este paquetito hermoso. Paquetito con todo incluido para una sola persona. Está preciosísimo este paquete. Así es. Paquete Denny número 2 y te lo llevas por solamente 933 con 30 centavos. 933 con 30 centavos. ¿Cómo les parece, hermosa? ¿Les gusta? Si te gusta esta opción, hermosa, pues ya lo sabes. Si tú estás por aquí viéndome y eres la personita que me había preguntado por este, Dani, que está por ahí. Este, pues mira, Dani. Aquí las tienes en vivo y en directo, mija, las que tú escogiste. Y por supuesto te llevas de regalo lo que es nuestro precioso comalito sándwichero. Así es, hermosas. Todo este hermoso paquete, por supuesto, también viene con un regalito de mi parte. Así es. ¿Alguna pregunta, hermosas? ¿Quedó claro todo lo que viene en el paquete? Déjenme saber si les quedó clarito todo lo que viene en el paquete. Porque este paquete está, pero sí viene hermoso, miren. Y voy a checar, no me haya faltado alguna pieza y capaz que luego digo, ay, ¿por qué no les dije? Pero miren, ahí está. Este precioso paquete está con todo, todo incluido. Y ahí estás, Dani. Sí, mira, Dani, aquí está el que tú me escogiste. El que dijiste, quiero esta pieza, quiero esta otra pieza. A ver en cuánto me sale. Ahí lo tienes, hermosa. Ahí lo tienes. Pero si tú te das cuenta, a este paquete yo lo que le agregué fue las otras tazas. Las tazas rojas y también los platos medianos. Así es de que si tú lo ves aquí como que más completo es porque le agregué aquellas dos y yo dije, ay, no, 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 esa locura de compras no se puede quedar. Le agregué esas otras dos, Dani, y así te llevas lo que son básicamente, lo que son las dos vajillas. La winterberry, que viene mezcladita, y también lo que es la marbella rubí. Así es de que, pues tú dirás, hermosa. Ahí está el paquete, todo completito, por únicamente lo que es 933.30 centavos. Así es, hermosa. El nombre no le pude poner Dani porque no se puede llamar Dani, ya tengo otro paquete que tiene ese nombre, pero le puse Dani. Yo dije, le vamos a poner Dani porque tiene que ser algo similar a lo de la clientecita que nos preguntó. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué les parece el paquete? A ver, díganme por ahí. ¿Cómo les parece el paquetito? ¿Se ve perfecto el paquete? Yo quiero que lo vean. Yo quiero que lo vean y sobre todo que sepan que este paquete está únicamente vigente hasta el día 4 de octubre. ¿Ok? Y recuerden, lo pueden apartar en plan de pago si así lo desean o prepagado. ¿Quieres pagarlo con tu tarjeta de crédito? Pues bueno, entre más rápido lo pagues, pues obviamente más rápido vas a recibir lo que es tu producto, ¿verdad? Recuerden, siempre se requiere lo que es un depósito y el resto tienen hasta 8 o 10 semanas para terminar de liquidar. ¿Ok, hermosas? Así es. Bueno.